Hola a todos, soy DonPJC y esto es GUN Así que bueno, lo dejamos por aquí Recordad con Clay ayudándonos, ¿no? A manejar la vagoneta o lo que sea esto Y disparando a los nota que va a haber aquí Que hay unos cuantos, si no me equivoco Sí señor, en directo a lo que hay que dar Bloqueo, por cierto, fuera Vale, viene más gente por ahí Viene más gente por ahí, disparamos por si acoso Vale, ahí están, toma ya, eh, puntería No, lo siguiente, un poquito más arriba Ahí está, uh Vale, cuidado aquí a la izquierda Cuidado aquí a la izquierda Cuidado aquí a la izquierda Pilla Pilla Vale, guay, chaval, aquí hay, vale, me he dado yo solo Vale, y aquí ya no Bajamos Perdonad por los controles, pero ya sabéis que Pero si estamos aquí Maestro Estos están empanados Vale, fuera Y por aquí no hay nada de oro, ¿no? Y sigo con el oro, ¿eh? Capítulo tras capítulo buscando oro Pero bueno La vagoneta se nos va Cuidado esta vieja caverna Puede Puede rumbarse No quiero darle al TNT Más que nada porque Puede Dañar A nuestra Vagoneta O lo que sea esto, ¿no? Pilla Chaval Rajote en la garganta Vale, conseguimos un poco más de munición Y de lingotitos Lingotitos Lingotatos Lingotitos Lingotatos Vale Que la verdad es que los lingotazos que nos metemos Madre mía, ¿eh? Estamos todo el rato borrachos Y aún así somos la leche Vale Veo más lingotitos O sea que aquí va a pasar cosas Intervals antes Y tenemos que mover esto para cambiar La cosa esta, ¿no? Vía desbloqueada Muy bien Vale Mientras están moviendo tendremos que Cubrirlos para que no lo maten Vale Por aquí estarán muertos Ahora vendrán por otro lado Vale Lado Contrario Muy bien Perfecto Venga Y ahora por ¿Dónde? ¿Por aquí o por ahí? Hmm No lo sabemos Sí, por aquí, ¿no? Sí, por aquí Toma Toma Perfecto Y ahora ya queda por aquí, ¿no? Si no me equivoco, claro Pues sí Me equivoco Vale Fallo Y Y Y Vale Bien No voy a curarme Bueno, sí Me curo ya, ¿no? Por si acaso Y pillo este lingotito Guay Y Poma 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 Uy, chaval Sin cráneo Muy bien Nada Por detrás Más gente ¿Cuánto? O sea, ¿cuándo tardan en mover esto, tío? ¿En serio están tardando tanto? Vale, vale Esos son nuestros Que me había equivocado en un momentillo Chaval Madre mía, ¿eh? Madre mía la explosividad que tiene este rifle ¿Ya está? Sí, ¿no? Pues bebemos Y recuperamos Perfecto Mira, ahí está ¿Cómo se llama eso, tío? La vagoneta, ¿no? Porque no es una vagoneta Es Una máquina, ¿no? En plan Como si fuese la parte No sé Como si fuese un tren, ¿no? Pero bueno Usa el cañón De mientras, ¿por qué no? Podría haber por aquí cosas Pues sí ¿Por qué no? ¿Por qué no va a haber? Vale, no puedo pasar Muy bien Pues no, creo que no va a haber cosas Está todo bloqueado A lo mejor no está todo bloqueado Ah, mira Destruye el bloqueo Ya de paso Ah, vale El bloqueo de ahí Ya digo ¿Y ahí para qué? Si se termina, ¿no? Venga Todo muerto Perfecto Se está derrumbando todo, ¿eh? Como veis Toda la montaña está llena de túneles Tenemos que salir Saca a los hombres de aquí Todavía No he terminado Chaval El nota ese está cagadito Pero es que nosotros Madre mía Estamos a tope Venga Encuentra a Madruger Atención aquí Porque Fijaos que caen cosas Es que este juego es la leche Madruger va a estar como loco Seguramente Eh, me disparan Vale Ya veo de dónde me disparan Relajaos Relajaos Vale Vale Y ahora disparo con esta Es que tampoco quiero agotar la munición del todo Porque Madruger Me acuerdo que me costó bastante trabajo Sé cómo se mata Así que perfecto Porque Porque el problema era en realidad Uh ¿Y esto? Vale El problema era en realidad Que Que no sabía cómo matarlo Y sé que Se le tiene que Bueno No lo voy a decir ¿Vale? Para Chaval Me has asustado Loco Vale Fuera O no O no O ¿Y yo ¿Te quieres morir? ¿Te quieres morir? A ver Ve, 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 ve Madre mía, chaval Qué locura Venga Tranquila 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 Venga Pilla a todos Vale Vale Bueno Bueno Que no mueren Tío Que no mueren Vale Bebemos otra vez Bebemos otra vez Que no sé por qué esto no me lo pone bien Vale Quitamos esto y Y allí hay otro Vale, vale, vale El nota este tenía ganas de pillar Vale Tenemos dinamita Y tenemos la bebida entera Que por cierto Van a venir más hombres Por aquí Por aquí Por aquí Me cago en todo Nadie no sé para qué exploto eso Tiene sentido Venga, venga, venga Venga ¿Un duelo de espadas o qué? ¿Eh? Perfecto Mira De lingotito estamos la verdad Que bastante bien A ver Hay que ir con tranquilidad Porque aquí Esto ya Estamos en el final del juego ¿Eh? Diría yo Encuentra a Madruger No sé si cuando me cargo a Madruger Es el final o no Pero Aquí tiene pinta de terminar Vemos que esto es oro ¿Vale? Eso es lo primero ¿Vale? Hay que observar un poco las cosas Y vemos que todo esto es oro Torrarán Escena Venga Peliculita Por cierto Nuestra pistola también es de oro ¿Eh? Revolver Fíjate Se ha vestido hasta Para la ocasión ¿Cómo puedes preguntar una pregunta Como esa Cuando tus hijos Están en la magníficidad No veo nada magnífico Solo un viejo Un maldito Que se siente Por las fronteras Eso suena como Ned No Esto es Ned Chaval Yo no entiendo ¿Por qué los malos Una vez que no han derribado No nos aniquilan ¿No? ¿Por qué? Vale Vale Recuerdo Que lo que había que hacer Chaval Vale A cubierto Eso es lo primero Vale Tenemos lingotitos No tenemos dinamita Mucha dinamita Amigo Aquí esto era para algo Algo que explotaba O algo así Aquí no hay oro Tío Yo recordaba que había aquí muchísimo oro Pero resulta que no Vale 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Creo que tenemos un arco Un arco bastante bueno Que Dispara Eh Chaval Chaval Que me está Curtiendo Tío Vamos a ver ¿Dónde estás? Recuerdo que había que darle a las cosas estas Y hay que atraerlo Así que Vale Vamos a ver Supuestamente debería explotar Sí señor Madrugger Le hemos hecho bastante daño Uh Vale 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 A ver A ver A ver Madre mía Vale Perfecto Chaval Que locura Que locura Que locura Que locura Socorro Vale Y ahora Supuestamente Vale Es que Chaval Estoy medio muerto Esto es complicado Esto es muy complicado Y no tenemos más vida No tenemos más vida Flecha Si que tenemos Que está Yendo por ahí Tío Podría haber Va 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 Tranquilo Tranquilo No me quejo No me quejo No me quejo Si señor Vale 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 Vente Venga 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 Vale No le hemos dado Vale Ahora Venga Venga Asómate 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 No se ha asomado Mata a Madrugger Si Como si fuese Tan fácil ¿Dónde estás? Chaval Esto es complicado No Wow Si señor Que se Ja Vale 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 Pero si es que Nos está dando Palizas Tío Madre mía Tío Esto es complicado No lo siento No tío Pero porque se va El nota por allí Tío ¿Dónde está? Me cago en panini Tío No Mejoro ¿Ves? Pero Corre 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 Voy a morir Voy a morir Voy a morir Estoy seguro De que voy a morir Muerto Me cago en panini Chaval Esto Consejo Muertos Tira ¿Qué me estás contando? Vale Nada No ha pasado nada Absolutamente nada Tenemos el arco otra vez El arco es esencial Como podemos Observar Perfecto ¿Qué me has hecho? Caca Te he hecho caca Tío Vale Se tiene Chaval Tío Vale No le he dado No le he dado Pero Ahora si le daré Vale Le he dado Es que no sé Si ahora No tengo Vale 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 Recargamos Bebemos Tenemos que huir Tenemos que huir Tenemos que huir Madre mía Chaval Ah si es que está detrás nuestra Nada Ahora está adelante También ahí Madre mía Que locura Bebemos Un traquito Nada El nota pasa de explosiones Pasa de todo Popilla eso Pum Ahí está Si si no A ver A ver A ver A ver Es que me cago En este señor Con toda La tranquilidad Del mundo Eso si No Que me cago En todo Que no le he dado bien No le he dado bien Tío Esto es complicado No lo siguiente A lo mejor Hago corte Vale Y no lo veis Del todo bien O sea No lo veis Completo 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 Pero si es que El nota Me está Curtiendo Lo que no está escrito Tío ¿Cómo quieres Que me lo cargue? No Ahora no se viene Para acá Ahora ¿Para dónde vas Tío? Venga 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 Ahí A pillar Vale Y fallas Pablo Muy bien Es que Recuerdo Que había Que cargarse Algo Tío Pero A ver ¿Quiere Quitarte Aquí? No Mejoro ¿Ves? No Mejoro Bebes Bebe Bebe Bebes Estoy Muy herido No 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 Llegará Hasta aquí Chaval Te vemos Chaval Mira Mira que estilo Como exploto las cosas Estoy loco Vale Vale Vamos a relajarnos Vale Puedo saltar Eso está guay Tío Pero si es que No le hago Daño Pum Pero si es que encima Me cago en 10 Chaval Esto es complicado No lo siguiente Madre mía Que complicadete No Si encima Viene Aquí corriendo El El loco Chaval El maldito loco ¿Dónde está? Además huye Tío Es que me cago en todo Si era un orden Lógico Pues mira Estupendo Venga 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 Asómate No 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 Vale Por lo menos Le estamos dando Venga Ahí también Pilla Va a pillar Va a pillar Creo que va a pillar Debería pillar Pilla He dicho que pille Nada No pilla No pilla No pilla Hemos hecho La 360 Vale Eh ¿A dónde va? Tú me de la cabeza ¡Ah amigo! Vale Acierto Vale Aquí Relájate Ya no tengo nada ¿Eh? Ya no tengo nada Vamos a recargar Vale El nota Pucu Vale 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 Utiliza Vale Utiliza Es que Claro Si no me explican Las cosas Yo soy retrasado Vale Tengo dinamita Chaval Que Vale Le he dado Le he dado Le he dado Pero Pero tío Es que A ver Que no tengo Enfada Madrugar Y te tirará Dinamita Claro Como si fuese Tan fácil Y algo anduyó En este Chaval Vale Ojo Que tenemos esto Es verdad Que no he caído Me cago en todo Un tiro y muerto Vale Muerto Claro que sí Hombre Claro que sí Chaval Pero si es que No hay nada de vida Tío Como cojones No jorobáis Ah vale Sí Eso sí Vale Eso sí Lo ve Eso sí Lo ve Eso Eso ya sí Y el último El último Ahí está Chaval No sé si le he dado O no Pero bueno Nada tío Con esto fallo Más que Que un ciego Tío Venga Ahí Ahí lo ve Con esto Mejor Bebe Pero no bebas Ahí tío Vale Vale Ahora se ha enfadado Supongo Vale Ya está Ya está Chaval Mira 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 las cosas Uh ¿Por qué no le doy A la maldita Dinamita Que el nota Me está Bebe Tío Pero por qué No ha bebido ¿Por qué No ha bebido Increíble Tío Increíble Que no bebe El maldito Subnormal Pero bueno Venga 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 Es que Tío Es que No llego Me cago en panini Ya a su madre Nada Venga Mátame otra vez Claro que sí Prefiero Prefiero eso A ver A ver A ver Con la tontería Vale Hay que Hay que disparar Desde matras Vale Eso Es lo lógico Ya está Perfecto Acierto todo Muy bien Escopeta de precisión Esto no me gusta Ni un montón Vale Le hemos dado Pero no en la cabeza Ahí te hemos dado En la cabeza Loco Ea Acierto Vale 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 Se ven las columnas Cayéndose Muy bien Voy a beber Por si acoso Eh Que me va Corre Venga Voy a beber Otra vez Muy bien Pablo Falla todo Ahí 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 te he dado Eh loco Ea Que Como te has quedado Mira la otra columna Vale Creo que Habrá Que ser Vale Perfecto Perfecto Pablo Toma En toda la boca Como te has quedado Corre 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 Perfecto Como es posible Mira 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 Chaval No puedes ganar Chico Derrumba Toma Y con el Franco Si Por que no Llamarlo así El rifle Bebe Venga Te voy a dejar Cuerto No Ciego Si señor Mira Mira Hasta luego Madruguer Aunque creo que Está vivo O tiene que parecer Ahora Chaval Tampoco era tan Tan fácil Arma de asedio De 7 cañones De Madruguer Madre mía Eso que es Una escopeta O que Potente Rápida Y sumamente Mortífera Su carga En tu Se carga En tu espacio Para escopeta Vale O sea Que es una escopeta Guay Mira 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 Te va Ensegur Te va Te va Ensegur Mi Ven Ensegur 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 Peque Essa Śhh Ensegur 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 ¡Suscríbete al canal! Espera, eso se va a caer, seguro. Mira, 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 mira. ¿Y se va a caer encima de él? No, no. Sí. Hasta luego. ¡Wow! Sí, señor, nuestro hermanito, entre comillas, ¿no? El que nos... No sé, el que nos acogió, no sé. No sé cómo decirlo. Mira, mira, mira el cañón. Flipa, o sea, estamos hablando de un juego de Play 2 de 2005, ¿eh? Ojo al dato ahí, ¿eh? ¡Uh! Pueden descansar en paz. Di que sí, chaval. Di que sí. Juegazo, sin lugar, a dudas. Chaval. Bueno, pues hasta aquí la aventura. Tenemos como el 60%, creo, el 70%, la verdad no lo sé. Pero más del 70% creo que no, ¿eh? No sé si llegamos al 70, la verdad. Así que, bueno, la verdad es que ha estado... Ha sido una aventura increíble, bastante épica. Y muy chula. Y, bueno, me alegro que... Los que la hayáis visto, ¿no? Os haya gustado también. Y, bueno... ¿Cómo va a continuar la serie, no? Pues seguramente subiré... A lo mejor subo un capítulo... De haciendo misiones secundarias o algo. Eso ya no lo sé, ¿vale? Eso ya se verá. Pero de momento, bueno... De momento, nada más. Así que espero que os haya gustado. Como siempre... Chaval, es que es un juegazo, ¿eh? Sin lugar a dudas. Así que, nada. Vemos cómo termina esto. A lo mejor habrá alguna segunda parte de este juego. No creo porque lo han dejado finiquitado, ¿no? Por un momento pensaba que el Madrugger iba a seguir vivo, ¿no? Atrapado. Y que se iba a suponer que iba a morir, ¿no? Enterrado. Pero finalmente... O sea, y yo creía que... Una segunda parte de este juego podría hacer como que Madrugger no ha muerto. Que al final escapó. Pero no. Se vio que un pedazo de roca... Pues le aplastó. Así que, nada. Ay, vamos a terminar de ver esto. Y a despedirme. Vemos ahí a los indios... Disparando flechas. Parece que nadie muere. Y la musiquita también es bastante buena, ¿eh? La verdad es que un juego de estas características... Bueno, de estas y de otras... Un juego incluso malo... Siempre está llevado por muchísima gente, ¿no? O sea, la gente dice siempre que una película de cine, ¿no? Es muy complicado hacerlo. Pero... Imaginaos un videojuego. Porque, por ejemplo, los videojuegos de ahora en día, ¿no? Como por ejemplo podría ser... De las sofás... No sé, cualquier otro. Pues necesitan actores reales, ¿no? Así que... Encima son actores reales. Después más 3D, más no sé qué, más no sé qué, más no sé qué. Una película se hace... O sea, se puede hacer en medio año, ¿no? Pero un juego de estos buenos... Lleva mucho más tiempo, no sé. Yo lo veo como que cuesta, ¿no? Cuesta hacer mucho un juego. Y estamos hablando ahora mismo de un juego de 2005, ¿no? Si no me equivoco. De PlayStation 2 y... Chaval. Ha tenido que llevar un gran trabajo por medio. Así que nada. Me voy a despedir ya aquí. Y vemos cómo termina esto. Así que... Espero que os haya gustado, como siempre. Y... Hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.